Muy buenas gente, estamos en Shadow Warrior 2, vamos a continuar por supuesto, estamos en la misión principal que acabo de venir, a esta, como dije en el vídeo anterior y vamos a hacer la misión de principal porque es lo que hay, solamente me quedan estas, así que vamos allá, hostia se ha muerto sin interés, estos explotan, bueno lo que decía, vamos a hacer esta misión y ya está, hoy va a ser un vídeo cortito porque tengo poco tiempo, no tengo mucho tiempo, así que hay que ir, inténtate hacer lo que se pueda, hola, esto no me interesa, esto es cerrado, yo paso esta gente, totalmente además, vamos a ir pasando un poco esta gente, porque realmente es a matarlos, aunque consigo, hombre me dan experiencia, pero bueno, da igual, para eso he hecho la secundaria, mira, aquí está, el bicho grande, ¿qué tal? ¡Ay, guau! Vale, me están rebotando un poco, he muerto, eee, uuuh, casi muero compañero, casi, casi, casi muero, este puto me sigue, hasta lo ha muerto, ¿qué pasa? no me puedo curar vale hostia, este es grande no, 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 no oh, 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 mira, 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 eh, quito, quito, quito no, 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 no. a este no le hago nada, tío diemos que hay por todas mis gentes, tío mira la cantidad de peña me hago una puta, hay que matar a este, es mala suerte Se están reventando, corre, 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 ahí va la madre, no me puedo curar, punto de control activado, tío, sois muy pesados, sois muy pesados, lo que han dicho ya alguna vez, porque macho, yo lo digo, mira este, mira este, mira este, y volo, bueno, ahora me curo un poco, tengo un poco de tiempo para curarme, bien, esto se llama, esto se llama lo que es, eh, vamos a seguir, ya no se la palabra, voy a coger un poco de aire, eh, ha creado bichos, ¿por qué me creas bichos, tío? ¿por qué me creas bichos? vale, esto me interesa, 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 compañero, vaya como chupas de lindo, ¿tú crees tan grande? ¿Vomitador? su función es la que yo creo que es tan malo a este no le hago nada, he muerto, obviamente, he muerto pero he matado al gordo, eso es lo bueno bien, está pasando, ahora me se ha matado al gordo, quieto, 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 son muy duros eh, aquí la peña ya, esto no se anda con mierdas aquí la peña, no, tarda mucho en desaparecer esto, lo que decía, aquí la peña tío, aguanta ya todo lo que le eches vale, es aquí, sea lo que sea, esto es muy bien, ya puedo continuar un poco parece a la vez ¿Cómo te escuchas a Smith? Empecé a estudiar Kung Fu con él y... y estaba jugando el audio, gracias ¿Es la más cercana a la familia real? ¿Es Smith un profesor Kung Fu? Uh huh, él solo ha sido un mecánico desde la colision, yo quiero decir, él siempre ha sido un blacksmith, pero antes él solo ha hecho chicas creo que tiene más dinero en cada marzo en los cuales empresariales en estos días Todo el mundo tuvo que ajustar después de la colisión Él no carga a ninguno de nosotros por el tiempo Y la mayoría de los estudiantes están ahí ¡Suscríbete! 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 ¡No, no hago nada! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No tengo entendimiento! Perfecto, perfecto Hablan mucho, hablan mucho mucho Vaya, compañía Compañía Tenemos compañía Hay muchos botiquines Madre de amor, hemos Tengo la gráfica Echando humo, pero bueno Vamos a ver si se me queme la mesa Me han comentado que esta gráfica Puede alcanzar los 80 grados Que a partir de ahí ya es para apagarlo un poco Así que de momento va por 70 grados Está bien, ¿no? Entra al templo Vale Que chulo, ¿eh? Esta parte Súper silencioso ¡Epa! ¿Qué es esto? Juicio de Enra ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Qué arma más chula, eh! ¡Pero se me ha quitado el arma! ¡Se me ha quitado el sabre! Eso no puede ser, ¿no? Debería haberlo cogido por otra arma Bueno, igual ¡Qué arma más chula, tío! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Pero es siempre, si me ha quitado el arma! No sé si ¿por qué pensaba que me podía Vulgar ¿Por ti? Algunos que pensaban que te creas algún día Yeah, keep dreaming Looks like your old stomping ground poked through into our world How's it feel to be on my turf? I have tried to accept the situation with as much dignity as I can muster Hey, Zero is a start Why are you still hanging around here? I am tasked with guarding the gates The collision did not change that fact I was sent to find out where the ooze is coming from Looks like you have a little seepage problem there If certain parties had not taken it upon themselves to disturb the gates We should not be in this predicament in the first place Oh, you mean my brilliant strategy to distract you while I kicked your ass? You don't comprehend the forces you're dealing with If it were not for me, the gates would have opened that day Humanity would have perished if not for my sacrifice All right, you're secretly a good guy No, I'm going to die, I'm going to die my mind Aunque luego me empapelo, tío, yo quiero un boss No sé Quiero probar esta arma, eh Tiene pinta de pegar a estas guapas Tiene pinta... ¡Epa! Tenemos aquí un mini-boss, panza de elite Vamos a ver Toma Que no le hago nada What? Es un boss de los buenos, eh Bueno, quito un poquito Oye, igualdad Eso es una campana, por lo menos Oye, va ¿Te duele o qué es esto? ¿Te duele? No mucho, eh Tiene como compañeros aquí Vamos a la mitad Hombre, tampoco le quito mucho, eh En el culo, en el culo En el culo le duele mucho, eh Ay, ay Aquí, aquí le duele Uy, uy, uy ¿Cómo chupas, compañero? Vamos a curar un poco y matamos Estás Completamente Muerto, compañero Ya Qué fácil, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no I'll be right there We have to get back there Now No shit, lady Teleport us already Okay, just let me get a lock on Oh That's weird, I can't I can't feel the statues in town It's like they're not there Doesn't matter Just get us anywhere close Okay, nearest spot is Um It's gonna be a hike Bueno pues vamos a dejar aquí este vídeo En cuanto cargue Esto va a acabar aquí este vídeo Ya me diréis que tal va el audio Porque me interesa Lo que voy a hacer es En vez de retogarlo mientras graba Voy a retogarlo después Lo que me fallo El problema que tengo yo es que Mi micrófono es una mierda y suena de fondo El ruido, el ruido, el típico ruido de un micrófono Que hace pues igual Yo lo que hago es coger el Audacity Y quito el ruido de fondo Es lo que voy a hacer ahora, a ver que tal se escucha Y todo eso Bien, partida guardada Caos en la Mitty Así que nada más, si os ha gustado el vídeo Y hasta pronto, adiós